Hola, soy Guillemey Haya y hace muchos años que me dedico a estudiar, pensar y enseñar los procesos de comunicación. A través de estos años he llegado a algunas conclusiones que quiero compartir contigo. Hoy llegamos a la regla de oro de la comunicación empática número 4. Exprésate con claridad. Cada persona tiene un marco de referencia desde el cual interpreta todas las señales verbales y no verbales que recibe. En esto está el discurso también. Muchas veces nosotros creemos que porque estamos diciendo algo que para nosotros es claro, nuestro interlocutor también tiene que entenderlo. Pero muchas veces puede no ser cierto porque nuestro interlocutor esté distraído, porque tenga otro marco de referencia, porque las cosas signifiquen para él una cosa distinta de las que significan para nosotros. El escritor Henry Hemingway decía, uno de sus consejos a los jóvenes escritores era, si tú quieres escribir que afuera es de noche y llueve, pues entonces coge el lápiz y escribe, afuera es de noche y llueve. Entonces, la regla de oro número 4 de la comunicación empática. Sé claro en tu mensaje. Que tu mensaje sea claro, corto y conciso. No te vayas por las ramas. No expliques lo que ya está explicado. Utiliza las palabras correctas y que tu mensaje sea claro. Nos vemos la semana que viene. No te vayas por la grabación. Gracias.